Yeah, 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 Alex Wayne, African King, yeah, yeah, yeah Le voy a contar la historia de un primo que yo tengo Conocí a una chica y él se enamoró No sé qué le yo a mi primo que anda con un gozo Si capaz era una bruja que me lo hechizó Y no sé qué, qué le pasó Que de repente mi primo se enamoró Y no sé qué, qué le pasó Volvió con ella después que lo cachoneó Y que me pasen el huevo porque te embrujado El huevo porque te embrujado Que me pasen el huevo porque te embrujado No sé qué le yo pero te embrujado Que me pasen el huevo porque te embrujado El huevo porque te embrujado Que me pasen el huevo porque te embrujado No sé qué le yo pero te embrujado Tú eres menos consciente por ahí dice la gente Que no te pone gorra por los buenos de la frente Es el más cachoneado y el más paquetero Ya le ha metido cacho con todo el galletero Venato con cacho, con cacho, con cacho Así le gritan en el barrio a aquel muchacho Venato con cacho, con cacho, con cacho Esa mujer no deja solo a ningún macho Y que le pasen el huevo porque te embrujado El huevo porque te embrujado No se que le yo, pero te embrujado Que le pasen el huevo porque te embrujado El huevo porque te embrujado Que le pasen el huevo porque está embrujado, no sé qué le digo, pero está embrujado. Que le pasen el huevo porque está embrujado, está como gobo y anda bien enamorado. De todas las cuadras le llaman el venado, que cuidamos a la mujer que a mi primo lo hechizado. Primo, primo, el cachudo y era cachudo, y yo no sé cómo soporta cacho. Que bote el tubo y que le pase el huevo, pa' que se avipe bien este muchacho. Que le cure bujería, que le pase en el huevo, y que le tire mucho alcohol, que nos libere del hechizo que le metió. Que le cure bujería, que nos pase en el huevo, que nos libere del hechizo, pero mi tipo de tabaco es que lo fumo. Que le pase en el huevo porque está embrujado, que me pase en el huevo porque está embrujado. No sé qué le dio, pero está embrujado. Que le pase en el huevo porque está embrujado. El huevo porque está embrujado. Que le pase en el huevo porque está embrujado. No sé qué le dio, pero está embrujado. Díselo. Alex Weine, African King, Raquel Music, Flow Music. Un saludo valenado, valenado. Un saludo valenado. Muchas gracias. Un saludo valenado, valenado. Que siempre les se escrí.